Hola, bienvenidos al canal Marlene Ticlo Live. En esta ocasión, visitando el Museo Jumex en Ciudad de México, ustedes pueden venir a esta exposición que está abierta desde febrero y cierra ya este 18 de septiembre. Así que si tienen oportunidad, no lo duden, entrada gratuita. Es un artista contemporáneo llamado Urs Fischer y su obra es Lovers. Van a poder encontrar figuras voladoras en el aire como un pastel, también una escoba sujetada por un globo ¿Qué más? Un croissant con una mariposa. Bueno, todos son materiales diferentes, cuadros, muchas sillas, mesas de diferentes posiciones y aún si quieren también pueden ver un inodoro lleno de fruta. Así que si les gusta lo raro, pueden venir a disfrutar de esta exposición. Y además, seguirnos a través de nuestras redes sociales en Foro Mujeres con Discapacidad Visual en Instagram y Facebook. También nos encuentran en Spotify y YouTube como Espacio Incluyente. Ese es nuestro programa de radio. También como Perla Marlene Castro con los videos cortos en TikTok. Les invitamos porque esta exposición es accesible. Les permiten tener un código QR para que ustedes puedan leer cada una de las piezas y puedan estar leyendo la indicación de cada una de las obras a través de la información en un PDF. Si no, también se las entregan en un papelito. Así que disfruten la exposición y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!